¿Qué es la supercomputación? Y la verdad no es por nada, pero donde mejor se hace el supercomputo en este país es aquí, en otras palabras, o sea, siempre les he dicho, el mejor ejemplo que justifica el por qué una supercomputadora es este, si pudieras hacer los experimentos que se hacen en el supercomputo en laboratorios, porque obviamente hay experimentos que no, hay cosas que no puedes simular en el mundo real, pero las que son simulaciones que se pudieran hacer en el mundo real, por ejemplo simulaciones de estructuras, movimientos sísmicos, etc., etc., o químicos, componentes químicos, que se pudieran manejar, un laboratorio en promedio de esos al año te cuesta operarlo un millón de dólares. Uno, se asignaron recursos para 134 proyectos de investigación. ¿Cuánto cuesta una supercomputadora? ¿Cuánto cuesta un laboratorio? Por supuesto que el supercomputo es más que justificable. También gestionamos lo que es la autoridad certificadora para un upgrade, esto es que los clústers de cómputo de alto rendimiento se comunican entre sí, validando los jobs que comparten. Tenemos clústers de alto rendimiento en ciencias nucleares, en astronomía, en física, en limas, por supuesto los campus foráneos en Morelia, en Cuernavaca, en Juriquilla, en León. En todos lados hay clústers de alto desempeño, pero no nada más es mandar un job y ya, sino que también entre las máquinas se verifican. Y esto también se puede utilizar, por ejemplo, para relaciones de confianza entre sistemas de información de la UNAM. O sea, esto de la parte del cómputo científico puede perfectamente migrarse a la parte del cómputo operativo, administrativo de la institución, ¿no? Y especialmente para la protección de datos personales, para que los datos no vayan en plano. Gracias por ver el video.